Así es, hoy obtuvimos la noticia, se hizo una rectificación de lo que venía la sumatoria de los puntos y hoy nos dieron la noticia que este equipo que ganó a nivel nacional, el equipo de Jujuy de la Facultad de Ingeniería obtuvo el primer premio a nivel nacional y ahora obtuvo el segundo premio a nivel internacional, es decir, latinoamericano, con respecto a la categoría Impacto Social. Sí, la verdad que sí estamos felices. Como lo decía un compañero, en Ingeniería tenemos que prepararnos e ir a pedir los premios que merecemos. ¿Por qué? Porque estos premios, especialmente en estas categorías que es Innovación e Impacto Social, nos ponen a la altura de las demás ingenierías y es impresionante que un equipo jujeño llegue a estas instancias a nivel internacional y también, ¿por qué no?, a nivel nacional. Entonces estamos orgullosos por ello. ¿Cuál fue el trabajo que presentaron? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿En cuánto tiempo? Bien, el trabajo en estas competencias se desarrolla en 28 horas, son dos productos entregables que es un video speech de dos minutos y después es un formulario idea proyecto. Y bueno, en este caso fue, ellos eligieron un desafío de un jabón hecho en papel biodegradable.